Bueno, llega la parte donde arrancamos con nuestros queridos invitados. Es la verdad realmente un placer, un placer enorme que las chicas estén hoy acá con nosotros, compartiendo este momento que es muy importante para nosotros, para Peces de Hielo, esta banda, que bueno, vamos por más, esperemos que les esté gustando mucho, que disfruten tanto como nosotros este momento y lo vamos a compartir hoy con las chicas del Valle de Iberia. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Estas vísperas son las de después. A este ruido, tan huérfano de padre, no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez se lo muere por tu boca, este loco se va con otra loca. Estos ojos no sonan más para ti. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Esta sala de espera, sin esperanza En las pilas de un tío, ese secón Es el lado de fresa, de la ventaja Es la empresa de mudazas, con los muebles del amor Esta campana mona, en el campanario Esta mitad, partida por la mitad Estos versos de Judas, ese calvario Es la luz de presidiario, esta cura de humildad Este cambio de acera, de tu cadera Estas ganas de nada, menos de ti Que se abraban sin brillos, en primavera Y escoltas con cremadera, de anillos de presumir Esta casita, de muñeca de alterno Este racimo, de pétalos de sal Este huracán sin ojo, que lo gobierne Este jueves, este viernes, y el miércoles que vendrán No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho viajado que está Cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo Para decir con Dios a los dos No sobran los motivos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!